El proceso de Guantánamo a la fase epidémica de transmisión autóctona limitada y el reporte de 206 nuevos casos positivos permanecen bajo ingreso domiciliario más de 3.000 personas. De ahí que Odalis, de 57 años y Caridad, de 58, pesquisen cada mañana más de 60 viviendas en la comunidad de Jamaica, municipio Manuel Támez. Ambas son hermanas y desafían la vulnerabilidad en busca de contener el virus. Me agarra la mañana entera porque es un área bastante extensa. Y tenemos que hacerlo con toda responsabilidad porque esto no es un juego. Esto es una cosa muy delicada para todos los cubanos y principalmente para nuestro municipio. Soy hipertensa, pero no por eso me he hecho para atrás, al contrario, hacia adelante. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dar el paso. Y muchas personas, también vulnerables como yo, pienso que necesitan esta ayuda. Me falta un año y pico para retirarme, pero no importa, la relación que cuente conmigo puede ser. Se restringe la movilidad con el aislamiento domiciliario y se implementan estrategias como las radiobases por zonas de defensas y el recorrido del coche móvil que permiten aumentar el trabajo profiláptico con la población para incorporar los nuevos códigos y estilos de vida correspondientes a esta etapa. Tenemos un total de 155 estudiantes de medicina, estomatología, enfermería de segundo a quinto año que están en el municipio, haciendo énfasis en la zona donde se encuentran estos casos vulnerables que hacemos la pesquisa dos veces al día. Aunque las calles son transitables, se aboga por incrementar la responsabilidad individual y colectiva. Guantánamo pesquisa el 83% de su universo planificado y continúa la atención priorizada a menores de 20 años, grupo poblacional cuya tasa de incidencia aumenta en los últimos 15 días, donde se reportan más de 570 casos positivos, motivo por el cual ambas estomatólogas, Odalis y Caridad, continúan en su andar para prevenir y frenar la expansión del virus. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.